... Nuevamente un conocido centro comercial de la ciudad, Radio Chat, ubicado aquí en la cuarta cuadra de la calle Lima, se ha convertido en el blanco de los delincuentes, quienes ingresaron raudamente a bordo de motos lineales y se apoderaron de la suma de 900 soles en efectivo y equipos de telefonía. Se ha coordenado con todos también para que den las cámaras, igual acá también. Coronel, en menos de un mes ya se ha producido el segundo robo en esta tienda comercial. Así es, efectivamente. Hay que tomar las medidas del caso. También los empresarios tienen que ver sus servicios de seguridad. Internamente ya hemos visto a los delincuentes. ¿Qué señalan los trabajadores en sí? Eso ya está en investigación. Lo importante es que ya vimos a los delincuentes y a partir de este momento comenzamos a trabajar para capturarlos. ¿Cuántos son los malhechores? Más o menos cinco hemos visto, cinco o seis. Tres motos. Son 900 soles, celulares y mochilas. Se han raqueteado prácticamente, es que están encapuchados, están con capuches. Entonces vamos a enviar también a Lima esos videos, porque en Lima tiene un aparato especial que con un zoom va captando para poder... ¿Unidos de armas de fuego? Sí, con armas de fuego, sí, con armas de fuego. Sí, los han encañonado, los han encañonado. ¿Cuántos motores había? Son tres trabajadores, dos trabajadores, tres trabajadores. ¿Resultaron heridos los trabajadores? No, no, no. Ha sido bien rápido. ¿Qué tiempo habrá durado el atraco? Un minuto. Sí, con tres motos se han dado fuego inmediatamente. Entonces la ciudad ciudadana es un compromiso de todos. Todos tenemos que estar atentos. Entonces también y por la... Me dice la señorita que por la paraca todo esto estaba cerrado. Todo esto estaba cerrado. Normalmente los domingos baja un poco y era la única tienda, ¿no? Los delincuentes han aprovechado las... Aprovechan, ¿no? Aprovechan de que estamos nosotros también en las diferentes actividades y también no se descarta que haya una información. Y actúan rápidamente, pero ya con estos videos es un avance. Llama la atención que estos robos se estén suscitando en pleno centro de la ciudad. ¿Qué lecciones fueron él? ¿El delincuente dónde va a buscar? El delincuente va a buscar un lugar donde hay dinero. El Grifo Rexol, por ejemplo. El Grifo Rexol y la otra captura que hizo el teniente Pachacute con tres oficiales nada más. Hemos estado en medio operativo, porque hemos dividido por sectores. Y no es la primera vez, son tres veces que el teniente Pachacute con Tate interviene con arma de fuego. Inmediatamente hemos salido con el general, hemos logrado con la fiscal y hemos ido a romper a Cachiche. Y producto de eso se ha detenido la persona y evidencia en el lugar. Y se han encontrado motos que presumiblemente pueden estar en otros ilícitos penales. Inclusive una moto que también por información de inteligencia podría estar comprometido en unos hechos agravados. Estamos estableciendo servicio desde el óvalo de Bolognesi hasta la altura de... Y también en Callao. Estamos repotenciando. Sino que los días domingos también los oficiales de tercera, ellos tienen su día franco los días domingos. Entonces eso también hay que evaluarlo. Gracias. 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 Gracias.